¿Está bien? Unas palabras, por favor, para Heredia. Gracias, mi amor. Yo te agradezco mucho porque tú siempre te acuerdas de mí. Y también te felicito porque sos una madre excelente. Gracias por todo. ¡Suscríbete al canal! Porque en la vida la sentencia de amor, la sentencia de amor, y nunca se olvida. No pensaste que un momento, mi vida mía, siguen la vida sin ti. Y te llevaste también, y te llevaste también, y toda mi vida. ¡Voy! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Una foto! ¡No pensaste! ¡Voy! 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 Estabas tan bueno, tan sencillo, me imagino en aquel que no hicimos Y no odio, no hay amor, ni muy buen error Hoy voy a tener un sal, que no voy a ser yo a quien va a pasar Estos hechos me hacen dar yo, me lo que sé, vas a aprender y a vivir sin ti Lo peor es que voy tarde, comprendí, sí, 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 sí Vamos a ver mujeres divinas para ella Vamos a ir con mucho cariño, sí, mujeres divinas ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 No queda otro camino que haces ¡Gracias! 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 Aléjate de ti, no quiero que le quiera Yo soy otro de ti, y tu mujer es tu primavera Tú llevas en tu ser pureza mi elevera Yo en cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te contengo Mi mundo de mi Señor es todo lo que tengo Mi infiel es el amor, lo traigo mi abenzo Me rompí en mi corazón, me despremendo Yo todo lo que tengo lo voy por la ciudad Y nunca me entretengo a ver si me va Rigo en mi corazón, canto horas de mar Y luego sin rencores oficiales me empiezan a ganar Me quito la camisa con un buen amigo Hoy vivo mi honario, mi honra y mi honra y sinmigo Y mi querido, a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido ¡Ey, señor! ¡Ey, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Ey! ¡Ay, ay! ¡Aidez! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Puente a mi Fío, amigo, si es de la fata De noche mi Timor, un abenzo sin amor El andalucido me atrapa entre sus garras Y hoy vi que hay mujeres en mi vida Yo todo lo que tengo lo voy con la cintana Y nunca me entretengo de decir nada Le doy mi corazón tanto dolor una semana Y luego sin rencor le digo que se aleje en mi estalada Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana me envío Y dije yo, a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy pasando cuando estoy en el hijo Por eso nadie sabe cuando estoy pasando cuando estoy en el hijo Gracias, muchas gracias A nosotros también, a ayudarle Gracias ¿Ya ves que ya podemos? Las madres que lo queremos mucho Que aquí está su sobrino, que lo conozca Que es bien chulo igual que yo Que le damos gracias Que le damos gracias Que Dios la bendiga y la queremos a todos Hay saludos y un abrazo para todos Y feliz día de las madres, que tengan muchos hijos más Hola tía, les deseo feliz día de las madres Y espero que estén muy bien Y le mando muchos saludos Que le mando muchos saludos a mis primos y a mi tío Que se pide mucho porque no quiero que se enferme Gracias, felicidades Aquí está lo que quería Todo salió bien Felicidades a vos también Saludos a todos Y te queremos mucho Adiós, que le vea bien